El titular de la Dirección Aeronáutica Civil, Luis Aguirre, afirmó que llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Municipal de Luque referente al predio que ocupa como estacionamiento el principal aeropuerto del país. Abrir el diálogo, ¿cierto? No hay peor cosa que, digamos, una conversación a medias o no se entiende. Lo que está ocurriendo es que se está estirando una situación engorrosa, digamos, de años atrás, estamos hablando de más de 30, 40, 50 años atrás, en la que de alguna forma el problema mayor es la definición con respecto al tema de los títulos de propiedad que tiene la DINAC en este predio. En el caso específico de Luque, lo que encontramos es, digamos, que estamos sobre una propiedad que ellos quieren solucionar el problema, digamos, tanto la parte de lo que es los títulos en sí como también la parte del pago de impuestos. Entonces, tenemos que llegar, y es lo que estuvimos conversando, a un punto en que nosotros podamos llegar a un acuerdo como para hacer la compra, solucionar el problema de títulos en sí, digamos, que Luque pueda transferirnos a la DINAC y después de ahí en más comenzar a pagar los impuestos. De esta forma, se desbloqueó la medida de fuerza planteada por el municipio de Luque. Hoy a las 8 tenía que dar cumplimiento a una resolución que había sacado el juez de espalda, el doctor Farías, que hace referencia a la de inhabilitación y desocupación, la que actualmente está ocupando la firma de despac, explota el estacionamiento dentro del aeropuerto Silvio Petirós. Y esa medida, el municipio de Luque la promovió a razón de que el municipio de Luque es la titular de estas tierras y que ha sido concesionado irregularmente por la DINAC. La gerente general de DESPA, Susana Díaz de Vivar, afirmó que desconocían esta situación. Desconocíamos quién tenía el título, nunca nos habíamos imaginado, 60 años estaba acá al aeropuerto y jamás hubo nada. No sé qué pasó ahora que justamente se privatizó la parte del estacionamiento, está el tema ahora que es de Luque supuestamente, no sé. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Gabriela González Escalada para BC Color.